¿Qué es la sociedad medieval? La población, por el contrario, tiende a quedar en la penumbra. Esto es especialmente evidente cuando hablamos del campesinado, de la sociedad rural, que era de lejos el grupo más numeroso, pero que suele percibirse como un grupo desgraciado, obediente y poco interesante a la hora de comprender la historia con mayúsculas, como a mucho interés en algunos elementos pintorescos de su vida cotidiana que nos puedan evocar alguna postal de baturros posando. Y de este modo, la historia que transmiten los medios, los manuales escolares e incluso algunas instituciones resulta en ocasiones tan poco representativa de aquellas sociedades del pasado como lo puede ser, por ejemplo, las portadas de la prensa del corazón respecto a la nuestra. Por eso, aunque sea un lugar común de nuestra historiografía, hay que seguir reivindicando la importancia de las clases populares en la historia. Y ya no es un problema de hacer justicia con las masas silenciadas de nuestro pasado, que quizá también. Es que es imprescindible para que la historia, en su conjunto, tenga sentido. Porque no lo olvidemos, la suma de pequeñas decisiones individuales de esa mayoría anónima era al final tan importante o más que la voluntad de un rey con apodo rey bombante a la hora de marcar el rumbo de la política, de la economía o de la cultura. En este vídeo quiero argumentar que el campesinado del Aragón medieval no era ajeno a la política, sino que participaba activamente en ella. Obviamente, su manera de concebir la política no tenía nada que ver con la nuestra. No votaban cada cuatro años, no vivían en un régimen democrático, vivían en un sistema feudal, vivían el sistema más violento que nos podamos imaginar. Pero eso no lo situaba al margen de la política. Ellos comprendían la sociedad en la que les había tocado vivir, eran conscientes de cuáles eran sus intereses y de quiénes eran sus enemigos. Actuaban políticamente para defender esos intereses y lo hacían con bastante habilidad. Y sobre todo, muchas veces lo hacían con éxito. El poder político del campesinado radicaba en su capacidad de asociarse en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Aquí más que nunca sirve aquella expresión de que la unión hace la puerta. Desde el siglo XIII, como muy tarde, cualquier pueblo de Aragón, por pequeño que fuese, disponía de una asamblea vecinal que escogía una serie de cargos de gobierno. Y todo esto conformaba el Consejo, una institución de gobierno local con capacidad de hablar en nombre de toda una comunidad y de tomar decisiones políticas importantes para el conjunto del vecindario. El documento que tenéis aquí en la pantalla muestra la información más frecuente que los historiadores tenemos para conocer esta clase de asambleas. Se trata del acta notarial de una reunión del Consejo Pirenaico de Anzó con el objetivo de nombrar unos representantes legales de Caron Plate. En primer lugar, se indicó que la reunión se había pregonado por todo el pueblo y había tenido lugar ante la puerta de la iglesia. A continuación, se dio el nombre de los asistentes, primero los cargos de gobierno, después otros individuos notables de la sociedad local y, por último, el resto de los vecinos que se citan genéricamente, pero sin especificar sus nombres. En último lugar, el documento describía cuál era la decisión adoptada en aquella asamblea. Y documentos como este de Anzó se cuentan por miles en nuestros archivos. En reuniones como aquella, se negociaba quién mandaba en un pueblo y cómo lo hacía. Las fórmulas podían ser muy diversas. En algunas aldeas del Pirineo, por ejemplo, todo el protagonismo recaía sobre la asamblea abierta de los vecinos, lo cual nos sitúa ante un modelo organizativo más igualitario, si se prefiere más democrático, aunque este último término sea un anacronismo. Mientras tanto, en otras localidades, los caciques del pueblo desarrollaron procedimientos para poder controlar el poder municipal, interponiendo consejos de prohombres entre las asambleas vecinales y los cargos de gobierno. Y de estos equilibrios de fuerzas dentro de un pueblo dependían aspectos cruciales de la vida en sociedad. De eso dependía, por ejemplo, la manera de repartir los impuestos entre los contribuyentes, de una manera más o menos proporcional según la riqueza de cada uno de ellos. De eso dependía también el uso de los bosques, de las fuentes, de los pastos, y de eso dependía también todo tipo de cuestiones de orden público. En definitiva, el reparto de la riqueza, el reparto del poder, las fórmulas de convivencia en general, eran cuestiones políticas y como tales se debatían dentro de un pueblo, generaban controversia y lo hacían en la época medieval como lo sigue haciendo en nuestros días. Los consejos también decidían en cuestiones importantes respecto a las relaciones con el exterior, porque a través de ellos la comunidad actuaba monolíticamente con una única voz frente a otros actores sociales, como podía ser el señor feudal, la monarquía o simplemente el pueblo de al lado. Y de cara a una negociación, un pueblo unido siempre tenía mucha más fuerza que una persona o una familia actuando individualmente. Las asambleas deliberaban cuando había que aceptar, cuando había que negociar o cuando había que resistirse frente a una imposición que venía de fuera. Y desde luego las comunidades rurales no eran entes indefensos que siempre tragaban con aquello que se les exigía. De hecho, los señores, la monarquía, se esforzaban por conseguir el consentimiento de los consejos para sus actos. Y no lo hacían por sus ideales democráticos ni por los simpáticos que eran. Lo hacían porque sin esas dosis de consentimiento el sistema era insostenible. Puede repartir leña un día, pero si tienes que hacerlo constantemente para imponer tu voluntad, tu autoridad se vuelve peligrosamente débil. Y esto que hemos visto a nivel local se reproducía en una escala superiores porque los pueblos podían cualigarse entre ellos con el objetivo de incrementar de ese modo su fuerza política. De nuevo encontramos aquello de que la unión hace la fuerza. Eso pasaba, por ejemplo, en los valles del Pirineo como los de Etena o de Broto que actuaban como pequeñas repúblicas pastoriles, cada una de ellas compuesta de un buen número de pueblos y defendían con saña sus recursos naturales compartidos frente a las intromisiones, por ejemplo, de los ganaderos de la ciudad de Zaragoza. El mejor ejemplo proviene sin duda del sur de Aragón, de las llamadas comunidades de aldeas de Darauca, Caratayú y Teruel que reunían en cada uno de los casos hasta un centenar de pueblos. Estas instituciones peculiares permitieron que representantes campesinos se asentasen en las Cortes de Aragón en pie de igualdad con los aristócratas, los obispos o los concejos urbanos, dando así voz a reivindicaciones políticas con un carácter mucho más popular para desesperación de aquellos que anhelaban una sociedad rural desorganizada y por ello fácilmente domesticable. La historia de nuestros pueblos no es, no debe ser, una galería de personajes ilustres a los que posiblemente el pueblo donde nacieron les importaba un carajo. La historia de nuestros pueblos debería ser, por el contrario, la historia de comunidades heterogéneas, a veces contradictorias, que compartían un paisaje, una identidad colectiva y sobre todo una lucha constante por la pervivencia frente a una naturaleza y un sistema social que con gran frecuencia les eran hostiles. El campesinado, en definitiva, era un actor político de primer orden. Y ni el clasismo de quienes lo desprecian por irrelevante, ni el paternalismo lacrimógeno de aquellos otros que se compadecen constantemente por su desgracia de existencia son posiciones adecuadas para comprenderlo en toda su complejidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!